aquí ahorita vamos a hacer preparación ahorita la masa ingredientes para hacer unas tortitas gorditas que como decía la receta de mi madre en paz descanse es amasar las bolitas de masa y rellenarlas con ya sea pollo que como miren aquí vamos a hacer unas de camarón de queso pues esta es la masa como ven aquí y es el aceite cualquier tipo de aceite pueden usar no quiero decir una marca pero hay un aceite muy bueno que le da un sabor precioso de maravilla para esto esta cocina un tremendo sazón que le da y aquí está los utensilios está para prender la lumbre y eso es lo que vamos a usar para voltearlas en la cazuela en el aceite bueno a ver si les gusta aquí la receta esta como mira para que hagan esto hoy en este día están especiales pues en lugar de ir al restaurante porque los restaurantes se ponen a reventar mejor pueden hacer esto en casita prepararlo ustedes mismos a su gusto por en caso de que si vayan a algún lugar y pues se tardan en la espera y espera hasta la comida ya les llega fría pues aquí la si la preparan a hacer esto la comen a su gusto calientita y recién salida de la cazuela bueno si les gusta el video este contenido ponganle like y si pueden suscribirse pues mejor se les agradece gracias